Según mi criterio, debería la Asamblea desaforarlo para que pueda seguir el juicio. Justo ayer, el diputado pesenista Reinaldo Cardoza participaba en una comisión legislativa sin esperar que por la noche la Fiscalía General de la República daría a conocer a través de un comunicado sobre la acusación civil en su contra por enriquecimiento ilícito. Como compañero, nosotros quisiéramos de todo corazón que no tuviera ningún problema, que salga limpio, como él no nos ha manifestado que puede aclarar su situación. Esperamos en Dios que eso lo pueda hacer. Pero no obstante, la ley es la ley y ningún funcionario puede estar encima de la ley. Si él está en este momento ante esta situación es porque realmente jurídicamente en dos instancias ya se le ha comprobado que en su declaración de probidad no hay armonía con lo que ha ganado más lo que tiene. En la acusación civil, la Fiscalía pide inhabilitar al diputado Cardoza de cargos públicos por 10 años. Arena, que ha buscado asesoría legal, asegura que para aplicar esta medida no se necesitaría de un desafuero en la Asamblea Legislativa. La Cámara tiene la potestad de inhabilitarlo civilmente de su cargo sin necesidad de venir a la Asamblea. No, él tiene fuero, tendría que venir acá, solicitarlo o solicitarlo que venga a la Asamblea Legislativa. Pero el análisis del FMLN va más allá. ¿Cuál tilda de intereses políticos que podrían estar detrás del caso de Reinaldo Cardoza? Sobre todo por las múltiples publicaciones que se han dado en las últimas semanas en torno al patrimonio de algunos diputados, que tiene que ver, dice, con la arimética legislativa. ¿Cómo llamarlo? ¿Un complot, diputado? Mire, aquí hay, uno lo puede entender de distintas maneras. O sea, aquí en la Asamblea Legislativa, el tema de la votación, no es una votación reñida, le quiero decir, para lograr 43 votos. Entonces hay una intención política también de limitar y golpear a personas que han estado buscando ser más transparentes en la votación. Mientras tanto, el Partido de Concertación Nacional, al cual pertenece Cardoza, no quiso esta mañana fijar posturas sobre la acusación. Ni tampoco pudimos contactar al diputado para sus declaraciones, a pesar que debía participar de la Comisión de Educación. Según los diputados, habrá que esperar si este proceso pasa a una etapa de lo penal. Es decir, que la Asamblea Legislativa también interviene en la creación de una comisión de antejuicio para el desafuero del diputado Cardoza, o si la Cámara Segundo de lo Civil tomará otro tipo de decisión. Para el noticiero, Marcela Mayen.